llegó 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 y lo estabas esperando no arranca el ranking con este winner que paró las gomas que destreza che y con la otra paró la que se venía maestro y este otro que se le agarró con el pobre for falcon se le paró justo y claro no llega para ver el ranking flaco que empieza de la siguiente manera el puesto número 6 es para la fórmula regional europea acá hubo doblete primero los sacudieron al bueno de cask habercourt que quedó estampillado contra el muro de milagro no terminó como caperucita roja en el bosque y el que quiso volar fue brad benavides la próxima si querés saltar preguntar a tuto callo a kevin que es una especialista flor de caga digo de palazo a los pibes yo creo que hay que aplicarles un correctivo no el puesto número 5 es para el tc pista el facu chapur pensó que estaba en el tn fue a la chapa y terminó en el chapista que hiciste potro menos mal que no se vieron no con tu rival porque si no había bollo debajo del auto no titán si se anima y lo encara mejor que mejor explota el autódromo el puesto número 4 es para la nascar siempre alimenta el ranking como en rismond una sola bandera amarilla por choque y bueno fue para el experimentado kevin harving que batió dos récords el primero ser el piloto con más carreras disputadas en la serie el otro porque fue el único que se pegó hola qué tal hola qué tal el puesto número 3 es para el motociclismo internacional palos por todos lados piñas a granel en el moto gp olivera que nada tiene que ver con nuestro jose bueno se estampó un borrón y luego va que naia venía segundo bag dónde fuiste y allá fue al jocara bueno y con las redes sociales descubrimos otros dos palitos pol espargaró y jorge martín jorgito terminó en la ambulancia hasta los paraguas se volaron pasan fuerte che el puesto número 2 es para la fórmula 1 un lindo gran premio de milia romaña en imola dos conocidos que terminaron mal pero salieron bien porque no tuvieron ni un rancuño vio pero se quedaron recaliente uno le requirminó rassel y el otro lo mandó ahí si donde está pensando y además el isofacio tranquilo muchachos a cualquiera le puede pasar el puesto número uno es para el turismo pista corrió en concordia y bueno siempre es comida para el ranking muchachos en todas sus clases en la 1 el que salió de gira fue luisito faija pero no por concordia por el circuito te diste un par de vueltitas luís en la clase 2 cravero que viene con el paso cambiado agarró el aceite y se armó flor de lío 2 al paredón y 5 afuera que hicieron chicos y en la clase mayor para no ser menos también hubo combo malicia y lo yácono juntos y a la par se la dieron contra el muro y después blasek se la agarró con el muñeco con el muñeco no muchachos por favor y nos vamos con el bonus en el fanatec city world challenge a la bien bueno en vez de auto de seguridad tienen tractor de seguridad y todos se alinearon por detrás el chofer estaba nuestra muy tranquilo venía pasando por la recta pero bueno sabe por qué pues está seguro como nosotros que tenemos río uruguay seguro la aseguradora oficial del ranking en carburante no 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 Gracias por ver el video.